para el año 2020, cómo lograr cumplir con esos propósitos en este año 2020. Vamos en el mes de marzo, estamos en enero, febrero, ya pasó febrero, y estamos en el mes de marzo. La pregunta es, ¿cómo lograr ese propósito, cómo lograr esas metas que yo me puse al inicio del año y que el tiempo va pasando, el tiempo se va yendo entre las manos como el agua, algo así, y no logro ubicarme? Entonces, a ver, voy a comenzar de nuevo porque se me cerró el taller. Ahora sí, ahora sí está funcionando, ahora sí está funcionando, mujeres. Entonces, vamos a escribirlo, es que estoy volviendo a compartir porque no se ve el video. Bueno, ya volví a pasar este, vamos a ver si de pronto de esa manera nos funciona. Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo lograr cumplir mis propósitos en este año 2020? Voy a leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, donde nosotros estamos siguiendo esta guía y poder conectar esos cuatro códigos ocultos en el ADN y cumplir con nuestros propósitos. Gracias, Luisa, por decirme, porque es que hay gente que como que no me ve, entonces no sé, pero bueno, ya me estás viendo. Perfecto. Vamos a crear, vamos a conectar con esa mujer del futuro, con esa mujer que tiene unos talentos, con esa mujer que tiene unos dones y vamos a cumplir con nuestros propósitos este año. Vamos en el mes de marzo. Vamos en el mes de marzo. Hoy estamos a 11, perdón, hoy estamos a 10 de marzo. La pregunta es, ¿qué has hecho con estos tres meses del año 2020? Y te voy a dar algunos tips para poder lograr con este propósito, cómo lograr cumplir con mis propósitos para este año. Entonces, el primero, digamos, lo primero es que nosotros tenemos que aprender a crear voluntariamente una imagen. Entonces, colócame ahí, por favor. Primer tip. Vamos a ponerlo así. Primer tip. Primer tip. Tenemos que crear voluntariamente una imagen para nosotros poder cumplir con nuestros propósitos. Entonces, vamos a crear una imagen. ¿Cómo te visualizas? Visualización cuántica. Esa es la palabra que vamos a empezar nosotras a trabajar en este taller de estos cuatro códigos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo que es el que está aquí hoy en el presente. El cuerpo está hoy en el presente, pero nuestra mente es la que se imagina, la que tiene esa visión y tiene esa visualización cuántica. Entonces, vamos a incorporar el término visualización cuántica. No es una palabra muy conocida, es una palabra que realmente estoy mirando, que no es una palabra muy conocida, pero como nosotras somos las mujeres del futuro, las que estamos a la vanguardia del futuro, las que estamos innovando en el futuro, entonces no es una palabra que muchas personas saben y buscan porque esto es relativamente nuevo. Entonces, hay unos grandes beneficios en esta visualización cuántica. Visualización cuántica es... Vamos a definir también qué es visualización cuántica. Vamos a poner acá, por ejemplo, visualización cuántica. ¿Qué es visualización cuántica? La visualización cuántica es aprender a dirigir tu mente. Es aprender a dirigir tu mente. Es tener una visión de lo que tú quieres, de lo que tú deseas en el futuro. Yo quiero, ¿cuál es el tipo de mujer que yo quiero en el futuro? ¿Cómo me imagino yo en el futuro? ¿Qué quiero yo lograr en este año 2020? Dios me regaló un cheque y yo tengo el año 2020. ¿Por qué? Porque por el pasado. Pasó el 2019. ¿Cumplí mis propósitos? No, no los cumplí. ¿Cómo me siento? Me siento frustrada. ¿Cómo me siento? Me siento deprimida. ¿Cómo me siento? Me siento que soy un fracaso, que no cumplo ningún propósito, que todo lo que digo no lo cumplo, que mi vida es un desastre, que no hay ilusiones, que... Miren, mujeres, con este pasado ya no podemos hacer nada. El cuerpo, la mente, si usted tiene la mente en el pasado, sálgase de ahí, por favor. ¿Cómo le tengo que hablar? A ver, párese, levántese, salga, camine. El cuerpo estamos en el presente. El cuerpo es el que se activa en el presente. Y tenemos que empezar a activar el cuerpo. Y darle energía al cuerpo. Y a darle poder al cuerpo. Y a darle en el presente la acción. Y ahí vamos a ir teniendo en cuenta, pregunto, ¿qué hago con este calendario del 2019? ¿Qué hago que cuando yo estaba chiquita, mi mamá me dijo que yo era fea? Y cuando yo estaba chiquita, a mí nada, me aprobaban. Y cuando... ¿Qué hago con eso? Ya, suelte. Es que estoy muy triste porque mi mamá se murió hace 20 años. Es que estoy muy triste porque no he podido superar la infidelidad de mi marido. Es que estoy muy triste porque no he podido conseguirme el trabajo. Porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba hace 20 años. Dios mío, ayúdame, Señor. Primer requisito. Suelto este pasado. Aprender a dirigir la mente. Soltar. Suelto. El pasado. Ese es un tip. Aquí estamos dando tips para poder lograr, porque la pregunta es, María Inmelda, ¿y cómo lograr cumplir mis propósitos? La mayoría de la gente no logra cumplir sus propósitos y duran todo el año, todo el día, toda la vida, dando vueltas y patinando como un ratoncito dentro de una rueda. Y entonces no aprendemos a dirigir la mente. ¿Qué es visualización cuántica? Es el poder de dirigir la mente. El poder de la mente. Usted quiere tener poder de la mente. ¿Cómo nosotros podemos transformar esta realidad? La mente cuántica, mente cuántica. Mujeres, nosotras somos las mujeres del futuro. Yo soy la ancestra del futuro. Yo tengo una responsabilidad para con las mujeres de 30 años, para con las mujeres de 40 años, para con las mujeres que apenas van a ser mamás. Esa es una responsabilidad social, es una responsabilidad tan grande, tan grande, que yo no puedo quedarme sin tomar acción y poder prestar mis talentos al servicio de estas mujeres que apenas están naciendo. Porque una mujer de 30 años, déjeme decirle que usted que tiene 30 años, usted no sabe ni siquiera qué es la vida. No tiene ni idea. No ha nacido a la vida. Yo que tengo 54 años, ya me he pegado totazos, ya me he aporreado, ya me he despelucao, ya me he caído, me ha pasado de todo. Y sin embargo, todavía me falta. Porque a veces nos preguntamos, pero cuál es mi propósito en mi vida, es que yo no sé a qué vine a esta tierra y yo qué voy a hacer con mi vida. Y nos la pasamos ahí y llorando por lo que nos pasó atrás y no tomamos acción en el presente. Entonces vamos, vamos haciendo cierre de esto. Visualización cuántica es aprender a dirigir la mente. La que manda en esta casa soy yo. Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y aquí mando yo en esta casa. Y esta casa está aquí en esta mente. Y en esta mente mando yo. Es aprender a dirigir mi mente. ¿Qué hace mi mente pegada otra vez de acá? Suelte ese pasado. Y cuando usted vea su mente, porque el problema de la mente es que la mente es cuántica. Y como la mente es cuántica, entonces tengo que soltar, suelto ese pasado. Y me tengo que observar durante el día. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis pensamientos? Entonces, ¿cuál es el otro tip? Segundo tip. Primer tip. Suelto el pasado. Suelto el pasado. ¿Cuál es el segundo tip, muchachas? Vamos a ir aprendiendo. ¿Cuál es el segundo tip? Según de lo que he dicho acá, vamos a ir. ¿Qué tip han aprendido hasta este momento? Hola, ¿cómo estás? Segundo tip. ¿Qué fue lo que acabé de decir? ¿Qué fue lo que acabé de decir? La mente es cuántica. La mente es cuántica. Segundo tip. Aprender. Que la mente es cuántica. Tercero. Como yo voy a aprender a dirigir mi mente, entonces yo tengo que entender que mi mente, mi mente, al ser cuántica, mi mente, al ser cuántica, hoy, mi cuerpo físico está acá. Pero yo puedo viajar al pasado y puedo viajar al presente con la imaginación, viajo al futuro y con la imaginación, viajo al pasado, pero es a través de mi mente. Pero un cuerpo que está físicamente y está desconectado de su mente no toma acción. Porque si usted la mente la tiene en el pasado, llorando por lo que le pasó ayer, ya se jodió la bicicleta. Me hacen el favor y vamos a procesar eso. Para eso tenemos el mastermind los días jueves a las 8 de la noche, donde allá vamos a encontrar las raíces de nuestros problemas y por qué razón nosotros no tomamos acción hoy. Pero eso está en el mastermind del árbol. Pero una mujer o hombre tiene la posibilidad de lograr sus propósitos, de lograr sus sueños, de lograr los sueños que Dios le dio, de hacer ese plan divino que Dios le dio y que hay una tarea que nosotras tenemos que hacer. Y hacer un servicio, porque yo me he dado cuenta que el secreto, muchachas, está en el servicio, pero vamos por partes. Entonces, vamos a ir definiendo cómo lograr cumplir mi propósito para este año 2020. ¿Qué han aprendido hasta hoy? ¿Me lo pueden escribir? ¿Me pueden escribir tip 1, tip 2, tip 3? Llevamos tres tips. Ok, soltar el pasado, primer tip. Exactamente, soltar el pasado, primer tip. Segundo tip. ¿Dónde están mis pensamientos? Me tengo que observar. ¿Dónde están mis pensamientos? Si los tengo en el pasado, llorando todavía por lo que mi mamá me dijo cuando yo estaba chiquita, llorando por mi mamá que se murió hace tres años, llorando por el perro que se murió hace siete meses, llorando por el novio que me dejó porque me puso cachos, llorando por... Porque me salí de la empresa y porque me echaron en el momento menos indicado y yo le di toda la empresa y llora y... O estoy con el afán de querer hacer veintiuna y mil cosas. Aprender que la mente es cuántica. ¿Dónde están mis pensamientos? Aprender que la mente es cuántica. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis pensamientos, mujeres? Esa es una pregunta que tengo que estarme haciendo cada momento y voy a ir concretando. Mujeres, recordemos que el mastermind de metas está pago para todas todo el año. Exactamente. Eso es otra cosa, mujeres. Si nosotros queremos lograr las metas, no podemos abandonar. No podemos decir, no, yo no voy a seguir con esto, voy a darme un tiempo. No, no se dé el tiempo. Esfuércese. Manténgase presente todos los sábados. Las 11 de la mañana tenemos mastermind de metas. ¿Para qué es? Para evaluarnos, para revisar cómo vamos con las metas, para mirar si el propósito continúa. Porque, ¿qué es lo que pasa? La mente, esta mente es loca. Esta mente es cuántica. Ella puede viajar. Ella puede viajar. La mente cuántica. Ella viaja. Ella viaja al futuro. Ella viaja al pasado. Ella está en el presente. Ella es loca. Pero nosotras tenemos que dominar esa mente. Porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio es cuando usted dirige su mente. Haga de cuenta que tiene una niña chiquita y la va a controlar. Así como Ana María tiene a Gabriela y a... ¿Cómo es que se llama? Ahí se me olvidan los nombres. Entonces, Gabriel y Miguel, que son niños chiquitos, que son necios, que están de un lado para otro. Así nosotros tenemos la mente. Y mientras la mente no la tengamos enfocada en el día presente y en el día de hoy, no vamos a realizar acciones y vamos a estar inactivas. Y que vamos a decir, no, yo mejor no voy a continuar con las metas porque es que qué bobada. Yo voy a aprobar primero con esto. No, yo mejor no me voy a levantar a las cuatro de la mañana porque me voy a dar un espacio a ver si de pronto el año entrante me levanto a las cuatro de la mañana. Muchacha, no funciona así. Tengo que lograr mis propósitos. Estoy dando... La mente no juega sucio. No, ¿saben qué, muchachas? Yo por ahora no voy a seguir haciendo estos talleres porque, pues, yo he notado que todavía estoy un poco confusa en lo que yo quiero y en mi propósito. Y los talleres no me están quedando como yo los quiero porque me hace falta, pues, todavía saber muchas cosas de... Hay muchos detalles que me hacen falta, muchachas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a tomar unos días para que en un mes yo vuelva y, bueno, y también me voy a ir para vacaciones a México y voy para Colombia también y voy a ir a hacer algunas cositas. Entonces, cuando usted menos pensó, María Inelda Cardona, que tenía unos propósitos bien claros para el 2020... Dios tiene control. No se le olvide. Dios es el futuro. Dios es la vida. Dios es los sueños. Dios son las metas. Dios es vida. ¿Sabe quién es el que le está aconsejando a usted que no se levante a las cuatro de la mañana, que no haga eso, que todavía hay que esperar un momentico? Ese no es Dios. Porque el que tiene el control de la vida y del futuro es Dios. El compromiso, ¿de quién es? El compromiso es mío. Yo tengo que comprometerme porque mi mente la tengo aquí en esta bellecera de cuerpo. Entonces, vamos a ir concretando. Ya el poder de la mente, ya hablamos de nuestra mente, es una mente cuántica. Es una mente que puede viajar de un lugar a otro. Correcto, mente cuántica. Yo entiendo que algunas quieren estar ausentes los jueves, pero el sábado es una clase para estudiar y trabajar en los planes que empezamos a trabajar al principio del año. Y la fundación ayudó con mucho amor. Exactamente. Mira, esas son cosas, Luisa, que es verdad. Ahora, los sábados, que era este, que era, no, que es el Mastermind de Metas del año 2020, está pago por todo el año. Y si ya está pago por todo el año, ¿por qué razón los voy a abandonar? ¿Por qué razón me voy a tomar un tiempo? ¿Sabe qué va a pasar? Hay un programa que se llama Abandono. Y como ese programa está apoderado de nosotras, porque ese programa es un programa donde la mayoría abandona. Si yo voy y miro aquí a nivel estadística, ¿cuántas personas cumplen sus propósitos? Es más, voy a buscar en Google, ¿cuántas personas, cuántas personas cumplen sus propósitos del año nuevo? Por 92% de las personas no cumplen con sus propósitos, quiere decir que empiezan 10 personas, mire, ¿por qué el 92%, 9, 9, de cada 10 personas no cumplen con sus propósitos? Con sus propósitos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es una programación cultural ancestral de nosotros y más los que somos hispanos, porque el americano planea y planifica y cumple. Vamos, ¿qué hacen? ¿Qué hace que una persona cumpla sus propósitos? Entonces, esto es muy importante, el 92%, el 92% de las personas, el 92% de las personas no cumplen sus propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué 9, por qué 9 de 10 personas no cumplen sus propósitos? Usted quiere saber. La serpiente siempre va a estar metiendo cizaña para decirte que no puedes, exactamente, estoy segura que Dios no viene al odio a meter cizaña. No, señora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 9 de cada 10 personas no cumplen con sus propósitos? Esa es una pregunta. ¿Por qué? Dice, ¿por qué 9 de 10 personas no cumplen con sus propósitos del año nuevo? Vamos a ver por qué. Porque las personas no cumplen con sus propósitos. Hay algunas cuestiones, estoy aquí, las metas también deben ser asignables, las metas deben de ser alcanzables, las metas deben de ser específicas. Una excusa o una fecha de inicio, a pesar de que el comienzo del año puede ser una excusa para poner, bueno. Porque hay un programa de abandono, por eso, porque hay un programa en su vida, en su infancia, hay un programa de abandono y usted tiene que hacerse cargo y hacerse responsable. La respuesta es, porque hay un programa, porque hay un programa de abandono y eso es ancestral. Y Marímel de ahí, entonces, ¿yo cómo hago? Fíjese y verá que usted, todo lo que usted se propone, siempre lo está aplazando. Y siempre está pensando que ese no es el mejor momento para usted. No, vea, yo creo que, muchachas, yo creo que ahora voy a aplazar esta parte de, voy a aplazar por ahora estos talleres, muchachas, y el mastermind que vamos a hacer en Cartagena, en Santa Marta, no va. Este mastermind que vamos a hacer, vamos a viajar, pero no, ya no vamos a viajar, porque es que como está el coronavirus y como ahorita hay tanta enfermedad y hay tanta, tanta cosa y la bolsa está cayendo, no, y la economía ha bajado muchísimo. Y no, yo no creo que sea conveniente hacer ese viaje cancelado. Cuando, cuando usted permitió que ese viaje se cancelara en su mente, cuando usted se dejó cancelar ese viaje. No, porque es que mire que ahorita ya las aerolíneas están cerrando los vuelos. El viaje es para octubre 30, para noviembre 6, es para noviembre. Porque permites que te entren cucarachas a tu cabeza. Entonces, ¿cómo lograr cumplir mis propósitos? Tip número 3. Tip número 3. No permitas que te entren cucarachas a la cabeza. Tip número 3. Tip número 3. No permitas que te entren cucarachas a la cabeza. Tienes un programa de abandono. Si me estás diciendo, no, Maribel, es que en este momento yo creo que yo no estoy lista. Pero, ¿cómo que no estás lista para ir a Santa Marta? Si estamos hablando de que estamos en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, tienes 7 meses para usted estar lista y ya hoy me está diciendo que no está lista y que mejor va a abandonar el proyecto programa de abandono. ¿Tienes un programa de abandono? No, pues, pero a mí no me parece que yo sea un programa de abandono. Lo que pasa es que por ahora no quiero. Ok, por eso cumple los propósitos. Por eso pasa este año. Cada día es un regreso. Cada día es una oportunidad. Cada día es la gran oportunidad que Dios nos da. La pregunta es, ¿la cumplo o no la cumplo? Entonces, ¿cuándo se crea cómo lograr cumplir mis metas? Cuando, ¿cómo lograr cumplir las metas? Realizando una actividad diaria, diaria, diaria. Ese es el tip número 4. Tip número 4. Realizando una actividad diaria con el fin y la intención. Entonces, si mi intención es escribir un libro todos los días, me levanto a las 4 de la mañana y escribo, aunque sea una frase. Una frase. No importa. No importa. Escribo una frase. Y entonces, ¿qué escribí hoy? Bueno, entonces voy a leer lo que escribí hoy. Voy a aprender a crear voluntariamente una imagen. Con ese título. Ya. Espero que la llamadera. Padre, te pido que nos entregues el discernimiento para escucharte a ti, no a la serpiente. Exactamente. Porque escuchamos la serpiente. Porque escuchamos lo que nos dice que no estamos listas. Porque escuchamos lo que nos dice, no, mire, le voy a leer esto. Y espero que usted hoy le pida a Dios discernimiento. Vamos a crear voluntariamente una imagen. Si yo sé, tienes un programa de abandono. Es más, ya las que empezaron a ver este taller al principio del año, ya no están. No son las mismas. No son las mismas. Ya se fueron. Ya se cansaron. Ya dijeron, no, no vamos a seguir viendo a Marimelda porque ya nos, ya, ella habla lo mismo y queremos cosas nuevas. Y vamos a abandonar los proyectos porque todavía no estamos listas. No le estoy hablando a la que está aquí hoy. Entonces, Marimelda, ¿de qué estás hablando? Pues yo le estoy hablando a que abandona. Por eso, Marimelda, pero si nosotras estamos acá, este taller no es para nosotras. Bueno, por si de pronto estás pensando en abandonar, por si de pronto estás pensando en aplazar, por si de pronto estás pensando en que es mucha responsabilidad hace ese cargo de su vida, por si de pronto estás pensando que no es tu momento ni es tu tiempo, entonces te hablo a ti. Porque las otras ya se fueron. Ya no están. Ya no quieren ver los videos. Ya se salieron de la clase. Ya se salieron del taller. Y quiero decirte que es normal, para que no te desanimes, para que no te desanimes, el 87% es un dato a nivel neurocientífico, neurocientífico. El cerebro abandona, se desanima fácilmente. Quiere decir que el cerebro, mi cerebro, de 10 personas que conoce, en el año, se queda con una. Entonces, si solamente hay una aquí, conmigo, desde el inicio del año, bienvenida, mi amor, a mi vida. Porque el resto, yo sé que se van. Y si yo sé eso, y si yo aprendo a entrenar mi mente para eso, mi amor, vea, yo de aquí no me salgo, y de aquí yo sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y después me van a decir, oh, mira, Marimelda, mira la escuela que tiene. Ay, Marimelda se fue para Nueva York. Marimelda está viajando. Marimelda tiene. Marimelda hace. Ay, lo que pasa es que ella es muy de buenas. No, mi amor. Yo no soy muy de buenas. Lo que pasa es que yo aprendo a educarme y aprendo a entender que mi cerebro es así, es normal. El 87% de las personas que llegan a mi vida se van. El 87%. O sea, de 10 que yo conozco, de 10 que entran a la escuela, de 10 que dicen, Sí, sí, Marimelda, vamos, 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 que todas vamos unidas en la mente de Dios, y unidas en la mente de Dios, generando cambios en las vidas, y vamos unidas. Y cuando termina el año, quedó una sola. Es normal. Es normal. Y eso a mí no me va a hacer desanimar. Y eso a mí no me va a hacer tirar la toalla. Y eso a mí no me va a decir que este mastermind no va, porque yo sé cómo lograr cumplir mis metas y cómo lograr cumplir mis propósitos. Lo que pasa es que yo entonces necesitaría más volumen para poder activar y que de esas que van saliendo, quede, eso es como un embudo, eso es como un sedazo. No sé si te queda claro, Luisa. Pon en coherencia el espíritu con la mente, cuerpo, mente, corazón, el verdadero reto, el espíritu, si quiere. Ok, bueno, entonces vamos a cerrar el tema de hoy y vamos a hacer un resumen. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos hoy. Ok, denme un segundito, es que este mago se me corre y no veo. Se me, me quedó como así. Ok. Vamos a hacer un resumen, voy a hacer un resumen de lo que yo escribí, de lo que yo aprendí y me gustaría que me dijeras que aprendiste de cómo lograr tus metas, tus propósitos para el año 2020. Ok. En el hotel, en el hotel de Camerón, de Santa Marta, vamos a viajar, tuvimos un sueño de viajar, un sueño de encontrarnos, un sueño de decirnos, ¡ay, qué bacanería! Y me da eso, lo logramos, bravo, Viviana, bravo, eso, Ana María, Luz, Viviana, Isadora, qué bacano, nos vamos a ver. Viviana, sí, profe, entendido, y copiado. Yo, por ejemplo, creía que mi mente, creía mi mente que un propósito era eso, pero acá nadie lo terminaba y en mi mente eso creía. Y así es, exactamente, ¿por qué se desenfocan? Exactamente, ¿por qué se desenfocan? No te des tiempo. Es como daría a una niña y que la niña diga, es que yo me voy a dar un tiempo. ¿Qué me voy a dar un tiempo? Qué pena me da, pues usted no tiene tiempo, mi amor. Usted no tiene tiempo y aquí la que manda soy yo, porque a mí me dio Dios un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y me lo repito y todos los días, ya me levantó a las 4 de la mañana. Y me escribió la hoja. ¿Y qué escribió hoy? Pues le voy a leer. ¿Y para qué escribió eso? Pues para que Ana María, y para que Viviana, y para que Luisa, y para que Isadora, y para que Angie, y para que Marta, y para que Lucero, y para que nos encontremos 12 mujeres en Santa Marta, en noviembre. ¿Y para qué? Para que esas mujeres aprendan a salir de esa depresión, para que esas mujeres se recuperen, para que esas mujeres sean productivas y empiecen a ganar dinero. ¿Y para qué? Para que ellas puedan viajar, para que no se dejen mandar de nadie, para que ellas puedan tener capacidad de decisión, y para que sean unas mujeres felices. ¿Y para qué? Para vivir felices y comer perdices. Y estar en el paradiso de las maravillas, donde todo es posible, inventa tu futuro, para que sean felices, para que podamos poner los talentos al servicio de la humanidad. Porque tú trajiste unos talentos, tú trajiste unos dones que tienes que poner al servicio de la humanidad. Porque lo más lindo, porque yo a mí, yo me moriría de la tristeza saber que yo tengo el talento, yo tengo el talento de enseñarte cómo lograr tus propósitos en este año 2020. Yo sé cómo enseñártelos. Y me moriría de la tristeza no enseñártelos. Me moriría de la tristeza acostarme a dormir, porque una de ustedes se salió. Y no vale, y no vale, y no vale, que yo me vaya detrás de las que se salió. No vale. Porque de las 10 se van a ir 8. Y no vale que yo me vaya detrás de las 8. Me vale que me vayas de las que se quedan conmigo. Y que va a ser una. No importa, si me demoro 12 años para juntar 12 mujeres, pues me demoré 12 años. Mejorando la técnica, mejorando la técnica. Y voy a mejorar la técnica. ¿Y cómo mejoras la técnica? Mi amor, estudiando. Mi amor, aprendiendo. ¡Ah! Luisa, acabo de encontrar algo. ¡Ah! Acabo de encontrar algo. Ok. ¿Cómo mejoro la técnica? Sé que diariamente tengo que levantarme y escribir, aunque sea una frase, que me resuelva un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hago para no abandonar mis proyectos? Ese es un problema. ¿Cómo hago? Para no abandonar mis proyectos. Mucha gente de las que llegan a mí, abandonan sus proyectos. Y me dicen, Maribel, ya tengo 40 años y no he logrado nada en mi vida. Y yo le pregunto, ¿y qué crees que has hecho? No, lo que pasa es que he hecho muchas cosas y siempre las empiezo y no las termino. Ok, perfecto. Ok, siempre empiezo muchas cosas y no las termino. Ahí ya hay un programa. No empiezo muchas cosas. Enfóquese solamente en una cosa. Entonces, otro tip. Enfócate en una sola cosa. No te enfoques en muchos proyectos porque o si no tu cabeza va a colapsar. Enfócate en una sola cosa. Es como tengo diferentes posibilidades, pero tengo que tomar una decisión. Una, la decisión realiza de todos estos colores, voy a tomar una decisión. ¿Con cuál me voy a quedar? Continúo con el Mastermind en Santa Marta, Colombia. Y me quedo con él. ¿Cuál va a ser el color que vas a escoger? Pues voy a escoger este, que es este. Me voy a quedar en este. Una, decisión realiza un colapso cuántico. No se le olvide. Y si tiene muchos proyectos en su cabeza, respire profundo, tome agua y evalúe. Cuando usted se casa, se casa con un solo marido y desecha todos los novios. Y dice, voy a quedar con este marido, abandona cinco mil y sigue con él. Es una decisión. ¿Cómo logro cumplir mis propósitos? Tomando una decisión. No estoy diciendo tomar diez decisiones. Una, porque el tiempo no te da. El tiempo no te da. No tenés sino veinticuatro horas al día. Dormes ocho. Te quedan dieciséis o diez o te quedan catorce. De esas catorce comes, vas a trabajar, tienes que sobrevivir, estás en modo de sobrevivencia. Entonces no te puedes comprometer con muchas cosas porque tu cerebro, tu mente va a colapsar. Entonces, por favor, toma una, una decisión. Ese es otro tip. Toma una. Ese tip número, ¿qué número es ese tip, muchachas? Tip número cinco. Toma una decisión. Perfecto. Bueno, te vamos a cerrar. ¿Cuántos tip aprendimos hoy? Vamos a mirar. ¿Cómo lograr cumplir con mis propósitos? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo lograr cumplir con mis propósitos para este año 2020? Tips para lograrlo. ¿Cuántos tips les di? Primero. Voy a ponerlo así a ver si me queda. Tomar una decisión. Segundo. Segundo. Aprender que la mente es cuántica. Tercero. Tener una visualización cuántica. Es decir, dirigir tu mente. Cuarto. Cuarto. El 92% de las personas no cumplen. Sus propósitos del año. Abandonan. Ese es un buen dato, muchachas. Ese, ¿qué número es? ¿Qué tip? Estoy escribiendo los tips. Tercero. Tener una visualización. Cuarto. Cuarto tip. No permitas que te entren cucarachas en tu cabeza. Quinto tip. Realiza una actividad, realiza, realiza una actividad diaria para el logro de ese propósito. De ese propósito. ¿Qué más? Bueno, mujeres, porque hay programas de abandono. Ah, y crea voluntariamente una imagen. Ese sería, ¿qué número? Cuarto, quinto, sexto. Crea. Crea voluntariamente una imagen. ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron hoy, muchachas? Entonces, ¿cómo lograr mis propósitos este año 2020, muchachas? Ustedes abandonan los proyectos. Ustedes abandonan los proyectos. Muchas de ustedes están a punto de abandonar el proyecto. Por favor, se los pido, se los pido, se los ruego. No abandone. Exíjale a esa niña pataletuda que tiene un programa del pasado, que le está diciendo, Sálgase de ahí, eso no sirve, eso es una bujada. Usted no nació para cumplir metas. Usted no nació para viajar, viajan los ricos. ¿Cuántas veces su mamá le dijo que solamente viajan los ricos? ¿Viajar en avión? ¡Ja! Oiga, ¿cuándo usted va a viajar? Mujeres unidas en la mente de Dios, lo que solo son unas mujeres chismosas. Mujeres unidas cambiando sus vidas. No funciona. Mujeres, creemos y creamos un futuro. Creemos. En tu mente hay una mujer que le gusta viajar. En tu mente hay una mujer que le encanta conocer. Tu mente es una mente viajera. Tu mente es una mujer que puede imaginarse muchas cosas, pero lo tienes que conectar con tu corazón y creer que sí es posible realizar esos sueños. Porque cuando tú conectas tu mente con tu corazón y puedes llevar a cabo, puedes planear y puedes hacer una acción diaria con respecto a eso, creas una experiencia del alma y conectas cuerpo, mente, corazón y alma. Y conectas esos cuatro códigos. Y ¿sabes qué pasa cuando una mujer que nunca ha salido de su casa, que nunca ha viajado, va de un lugar a otro? La mente se le abre. Se lo digo porque yo vivo y lo vivo todos los días. No es lo mismo Luisa en Medellín que Luisa en Miami. No es lo mismo la Luisa que vino acá a Nueva York que la que regresó, porque el viajar te hace ampliar la dimensión, porque es un águila que sale y dice, oh my God, qué diferencia se ve cuando yo puedo volar. La visión te cambia totalmente. La visión de un águila es distinta a la de una gallina. Pero tienes que volar para que veas que el universo es mucho más grande de lo que nosotros creemos que es en ese gallinero. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Las espero el sábado a todas, porque la fundación pagó de verdad que la fundación pagó por ese mastermind. Acuérdese que ese mastermind está pago por todo el año. Entonces las espero el sábado en este mastermind de metas. Y si y si has pensado en abandonar, pues tienes un programa de abandono. No te estás dando tiempo. Es mentira. Te estás engañando. No es cierto. Yo sé que es un programa. Yo lo sé. Porque entonces yo me daría tiempo de no escribir más libros. Y más bien me quedaría esperando. Pero hoy escribí. Crea voluntariamente una imagen. Mañana vamos a trabajar este tema. Este va a ser el nuevo tema que vamos a incorporar en este reto. Tiene mucho que ver la visualización cuántica con el viaje a Santa Marta. Trata activar esa imaginación, motivarnos y volver a crear un colapso cuántico, mujeres. Colapso cuántico. Se toma con una decisión. Igual que tomaste una decisión de abandonar, puedes volver a tomar una decisión de entrar otra vez. Vamos, vamos, vamos. Pues que somos capaces de hacerlo. Todo es posible. Inventa tu futuro. La fundación tiene las puertas abiertas. Claro que sí, Luisa. Y tú, y tú, ¿cómo se dice? Tu intención es servir. Tu intención es que estas mujeres salgan de esa depresión. Que estas mujeres puedan volar. Que estas mujeres puedan atravesar fronteras. Puedan salir de la cárcel mental. Y que puedan ser productivas. Y esa es tu intención. Pero recuerda que la mente humana, el 87% está comprobado científicamente que van a desistir. El 92% de las personas no cumplen el propósito. Entonces, si yo ya sé eso, no me voy a poner triste, ni me voy a desanimar. Y me encantaría, Luisa, que no te desanimes. Continúa con ese propósito sublime, con ese propósito de la fundación. Y vas a ver, y vas a ver. Simplemente hay que, hay que sembrar, y sembrar, y sembrar, y tirar muchas semillas. Porque, ese viene en la parábola de, de, de las semillas. Y me gustaría que habláramos de ese, ¿cómo les parece esa parábola? Esa parábola la tengo por acá. En el, para ser millonario sirve a millones. Lo que pasa es que ya hay tiempo, no me da. Pero me gustaría que trabajáramos este, este libro. Para ser millonario sirve a millones. Y para ser millonario, cuando yo tengo la voluntad de servir a millones, a millones, a millones. Porque yo ya sé que le sirvo a 10, y 8 se van. No importa. Continúe con esas dos. Y yo le sirvo a otras 10, y 8 se van. Y qué importa, le sirvo a otras 2. Ya van 4. Y qué importa, y le sirvo a otras 10, y 8 se van. Y qué importa, quedan 6. Y qué importa. Pero va a haber un momento en que esa cosecha cae en buen camino. Y va a llegar un momento en que eso va a caer en un buen camino. Pero yo tengo que servir a millones. Para ser millonario, yo tengo que tener ese espíritu. Y esa fortaleza, y esa berraquera de seguir adelante. Si tengo que volar muy alto, muy alto, tan alto, tan alto, que no me jalen y me tiren al piso. Sino que al contrario, yo puedo hablar más alto y decirles, Muchachas, sí, por aquí hay camino, sí, por aquí se puede, venga, 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 hágale. Bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao, que estén muy bien. Me pasan el resumen que no lo han vuelto a pasar tampoco. Oiga, qué les pasó, mujeres. Chao. Chao. Chao.